Yo me voy a encargar de que ningún deportista peruano vuelva a pasar por algo como lo que yo pasé. Habíamos hecho una preparación súper profesional, él estaba en su mejor momento. Toda mi vida, la cual yo me he dedicado a nadar desde los cinco años, de un momento a otro se había caído. Era el día por el cual yo había soñado, me había preparado como nunca lo había hecho en mi carrera deportiva. Bueno, yo por supuesto que me puse pero así, súper preocupada. Si yo no hubiera estado ahí, para Mauricio hubiera sido mucho más difícil. Yo caí por dentro porque estaba destrozado. Él mismo me llama, me dice, mamá, voy a salir en la prensa en cualquier momento. Lo peor que le pudieron hacer a él es sacarlo de su medio, que es el agua. Y él no va a parar hasta que la verdad salga. Rápido, que según los cambios que sean átodicos de su medio ambiente. Entonces yo no iba a tomar la ארzada de centro, a maravilloso en el cual es el aqueluano. Las manos de sus cambios, son cambios ahí abiertos,